Hola a todo el mundo, vamos a jugar una nueva partida a... con Xi'an donde lo dejemos vamos a empezar ya un éxito en el capítulo 8 recuerden que lleguemos al cine por favor ven aquí, me gustaría preguntar algo Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a deshacernos de unas cosillas. Vamos a coger aquí. Por si acaso. Dinerito por aquí, dame dinerito, dame dinerito. Y una chocolatina. Puerta celada. Vamos a ver el resto de la ciudad. Vale, vale. Bien. Puño de este nabante, fuera. Fuera, fuera, fuera. Sí, vamos a guardar esto. Castigador, castigador, mofa. Pistola, salvaje. Pistola, salvaje. Diaria. Bien. Cortar, botiquín. Pieza, pastilla. Selección. Un lata, borrilla. Vale. Vamos a la misión que nos corresponde. No, aquí no, vamos aquí. El equipo. Comenzar la misión. Ahora bien. Vamos con Purna. Comenzar la misión. Sí. Empezar ahora. Bien. Empezar la misión. Teniente. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Tienes que ir a... algo de... Vamos a hacerlo Dios te bendiga, pero... Vale... ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Sí. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? 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 ¿No quieres descargar de amunición cuando esos chistes están encerrando en ti? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No, tú sí. Pues yo no lo haré. ¿A ver... No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no... Sí, 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 sí. Venga, quédate quieto ahí, joder, me dejaron bonito, venga, recarga. Vamos a la misión, que misión es la principal, vale. Este no me pido. Quédate ahí quieto. Mira el pajarito. 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 Ahí, ahí, cabre. Pues vamos. Corriendo, corriendo y... Oh ya. ¿Dónde está la isla de puta? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Mira el pajarito, mira el pajarito Toda la peluca que te di a ti La peluca Un poco de... De salsa Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado Tu baila un poco Baila un poco Baila un poco ¡Catty! Baila un poco ¡Yupy! ¡Gracias! ¡Acore! ¡Ap! ¡Ap! ¡Vamos! 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 ¡Tengo algo para ti! ¡Mierda! Pensaba que eso era todo. ¿Tú que tienes ahí? ¿Clavado un cuchillo o qué? ¡Planos y pies! ¡Vamos! 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 Vamos a bailar un poco Vamos a bailar un poco Vamos a bailar Vaya fiesta que tiene puntada aquí Vamos a bailar un poco Oh no Y tu bien eres Vamos a bailar un poco 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 ¡Suscríbete! 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 No le hace ni cosquillas, vamos. Ya que estoy metido en buen lío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que caracad R effeatería! ... ¡Suscríbete al canal! 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 Que feo, como no me ha costado eliminada, espérate. Inventario. 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 A dormir. Venga. Vamonos de aquí, cagando leche. Pero cagadito leche. Binarito y un poco de bebida. Venga. Si, ya. Uff. 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 Casi me dan la toca... Mmmmm. Un guarrazo que me deja flipando en colores. Uff. En colores. En colores. En colores. No. si, ya. No tú. No, soy yo. Año que vai venderlas. Ungras. 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 Nunca me gustó Tú, con tanta prisa Las prisas no son buenas Venga, fefa No, en toda la cocorota me dio la otra cocorota Vale, hop, estoy aquí guapo Esto no le hace efecto de verdad No, 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 no No, no, no ¡Mira guapo! ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Hermoso! ¡Acércate aquí! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ligno! ¡Tú cállate! ¡Venga, mozo! ¡Vamos! ¡Venga, hermoso! ¡Venga, lindo! ¡Venga! ¡Hala! ¡Estallada! ¡Venga! ¡Gracias por tu dinero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Naminago! ¡Acercate! ¡Suscríbete al canal! ¡Acercate! ¡No! 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 Uzi Carga amigo mío Pajarito Mira pajarito Cállalo Cállalo Escríbete Vájate Escucha Vájate 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 mira el pajarito tranquilo para brazos ala 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 aquí que tenemos uff una escopetilla ahora me voy a nada y nada oh no me cago en la puñeta las minas joder jodidas meninas joder 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 ¡Suscríbete al canal! All right, I need to be more careful. I just need to find something that'll blow up this gate. It should be around here somewhere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Explosives. Just what I was looking for. I found some C4. Good. Now head for the main base, and keep me apprised of the situation. ¡Suscríbete al canal! Okay, better make a run for it! The main gate's down. I'm heading in now. Keep your eyes open and watch where you step. They mightn't mind the interior of the base as a last line of defense. It's what I'd do. I'll be careful. I'll be careful. I'm stronger. I'll be careful. I'll be careful. I'm stronger. I'll be careful. 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 Este cinturado en un ordenador, wow Este cinturado en un ordenador, wow ¡Suscríbete! 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 Mejoraron Mejor 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 ¡Gracias! Generator's back on, Hardy. Okay, head for the comm station. It's on the top floor. Just take the stairs up. Let's just keep our fingers crossed that the transmitter's still in one piece. Oh, my God. Oh, my God. I'm just outside the comm station, but a fire's blocking the entrance. Got any ideas? Yeah, if the emergency sprinkler system is still working, it'll put out the fire. The control panel is in a room just across from the conference room. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿A dónde va? ¿Nando Salsa? ¿A dónde va? ¡Esto va a caír! ¡Esto va a caír! ¡Esto va a caír! ¡Cuidado que tengo que vivir! ¡Comigo venga! ¿Tienes dinero? Nada... Desodorante para el sobaquillo Aquí no hay nada... Gas para mechero... No hay nada... Bailando un poco... Aquí también... No hay nada... 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 ¿Ordenadores a Mansalva? No... ¡No! Pero... ¡Suscríbete! 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 Quieres que es! Tomaría laez pero vamos a ver lo que hay aquí, uff, bien, 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 esto no viene bien, 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 de lujo, bien, salamos aquí, y nada, bien, vamos, a la siguiente, tú quieres bailar, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, uno, dos, uno, dos, uno que ha muerto, este tenía batería, bueno, los dos ahí bailando juntos, lo que queráis, salsa, lo que queráis, vamos, y no hay nada, aquí hay plano, jabón para lavarse, bueno, ya me entendéis, y no hay nada, 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy dentro de la station de la comestación, Hardy! Voy a ver si el transmite funciona. Pocie eso. Dejadme saber qué se sucede. ¡Muy bien! Hay que coger todo lo que sea necesario. Batería hasta clavo. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta coger las cosas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Serpo. Serpo? Nos dejaste en ese barco. Pum Chao. Mira, mira, lo siento por eso. Estamos tratando de ayudar a la gente aquí. Estamos trabajando en la vacina. Y mientras encuentras, vas a nukar la isla y matando a todos. Debería pensar que soy un tío. ¿Dónde lo escuchaste? Nukar la isla. ¿Hardí te dijo eso? Porque si lo hiciste, eso es malo. ¿Quieres que nos creemos en ti, en vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Este sí. ¿Estás ahí, ¿Hardí? No te crees con quien me habló. En el santo de la iglesia, creo que era un super surfer. ¿Qué te dijo? ¿Sabes que no puedes confiar con él? No te crees con quien me confiar con él. No te crees con quien confiar con él. Mira, nos hablas cuando vuelvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Amigo! y hola a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar gracias 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 me acabo la puñeta gracias 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 por aquí gracias 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 Vale, vale, vale Maybe there's something inside Jabon para los sobacos Jabon para los sobacos Jabon para los sobs 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 Gracias por tu me quiero Gracias por tu alcohol borracho, gracias por tu dinero, gracias por tu dinero Oh no Gracias por tu dinero ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Perfecto ¿Dónde vas tú? 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 ¿Dónde vas tú?